Estas son las buenas noticias del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana La sesión solemne por los 45 años de parroquialización de San José de Payamino reunió a toda la comunidad, más turistas y autoridades Todos querían celebrar el casi medio siglo de vida política de esta parroquia Ustedes como parroquia son más viejos que la provincia porque ustedes están cumpliendo 45 años y la provincia recién está cumpliendo más de 10 años compañeros El presidente de la comunidad, Leonardo Puraquilla, destacó el trabajo del Consejo Provincial Agradezco a la señora prefecta por hacer realidad los tres puentes que acabaron de ver ustedes al transcurso del camino Esos son puentes que en realidad sirven a la comunidad, sirven a las autoridades, sirven a las comunidades para acceso de vía a la cabecera parroquial San José de Payamino La señora Guadalupe Yori, prefecta provincial de Orellana, en su discurso además resaltó las obras que el Consejo Provincial ha realizado en bien de esta comunidad El Consejo Provincial hoy por hoy está trabajando para todas las parroquias, para todos los barrios, para todas las organizaciones sociales de toda nuestra provincia Los tres puentes que se construyen en la comunidad son solo un ejemplo del inmenso valor que tiene para el gobierno autónomo provincial de Orellana En obra pública compañeros, una de las obras que es bastante grandecita, que son los tres puentes, no uno Tres puentes compañeros, para la vía que tiene acceso acá a su parroquia compañeros Luego de la sesión, un concurso de danza, feria de turismo y de ambiente fueron parte del festejo por los 45 años de San José de Payamino una de las comunidades que engrandecen a Orellana con el esfuerzo y sacrificio diario de sus pobladores con imágenes de Wagner Fernández, Chiralis Macías, descubriendo Orellana Estas fueron las buenas noticias del gobierno autónomo provincial de Orellana